Gracias por ver el video Nos manipulan con dolor No nos queda nada más Que entregar amor Vencer con amor La caigo, me paro, me vuelvo a caer Mis partes se salen, las vuelvo a poner De mi mente soy un mecánico Y así completo cuando me armo Soy un rompecabez automático Soy un rompecabez automático Soy un rompecabez automático Me desarmo en mil pedazos Luego me armo automático Soy un rompecabez automático Soy un rompecabez automático Otra figura se ha armado Se configura automático Automático, automático Automático, automático Me armo, me desarmo Luego me armo automático Nos mienten con facilidad Desconfían hasta del olor No nos queda nada más Que entregar amor Vencer con amor Me caigo, me paro, me vuelvo a caer Mis partes se salen, las vuelvo a poner De mi mente soy un mecánico Y así completo cuando me armo Soy un rompecabez automático Soy un rompecabez automático Soy un rompecabez automático Me desarmo en mil pedazos Luego me armo automático Soy un rompecabez automático Soy un rompecabez automático Otra figura se ha armado Se configura automático Automático, automático Automático, automático Automático, automático Me armo, me desarmo Luego me armo automático Automático, automático Automático, automático Me armo, me desarmo Luego me hará automático Partió desde la influencia de Jason Mast Desde ahí fui como Escuchando mucho a ese cantante Sus temas y a la vez Era como un ambiente bien acústico el que hacía Entonces me identificaba mucho conmigo Porque yo partí desde La música partió desde mi soledad Entonces como era solamente guitarra y voz Y eso me llamaba la atención de ese cantante Y fui como Buscando referencias de él Escucho el silencio Los niños gritando Miro para afuera El aire pasando Me encierro en ideas Me tiemblan las manos En la otra solera El niño en pasado Me dice tranquilo Recuerda El antaño Cuando me equivoco Yo río Y avanzo Y avanzo Vive en paz Aunque al lado No baje la radio Vive feliz Aunque el mundo Ande en otro lado Cree que puedes Y que vas Y que vas A lograr Vive feliz Vive feliz Vive feliz Aunque el mundo Ande en otro lado Amate a ti Amate a ti Como el pájaro Ama al aire Ríe Que ríe Y que ríe Y que vuelve Y que ríe Y que vuelve Y que vuelve A reír Y escucho El silencio Los niños Gritando Estoy atranquilo Me siento es Escucharlos Es una suma De música Que ha estado Como entrando En mi vida En el recorrido Desde que empecé A estudiar También Amigos Me empezaron Como a A mostrar Ciertos artistas Ahí los fui Conociendo Y ya Después Como no sé Por gran parte De mi influencia Como Como la música Que toco ahora Que yo creo Que va a ir cambiando Durante el tiempo También De acuerdo A mis vivencias Pero las que tengo Ahora Es gran parte Es Jorge Drexel El Kanka Quiero cantar Este español Buenísimo Me encantan Sus letras Alex Ferreira También Es un Gran Un artista Que admiro mucho Y Y chilenos También Benjamin Boal Que me gusta Mucho Es música Once Semple Como Varios Que hacen Como Un estilo También Particular Un día Con otro Un paso A otro Así es Como avanzo Sin ritmo A mi modo Me siento En la cama Resfriego Mis ojos Me digo A mi mismo Mi mismo Sonríe Con todo Y por favor Por favor Por favor Crece Por favor Hazte ese regalo Hazte un cariñito Y no dejes De crecer Descubro un Besaje Un campo Querido Con trampas Que caigo Me paro Y camino Un pájaro Canta Me mira Y se marcha Será Que estoy Loco Un loco Que sana Su alma Y por favor Por favor Por favor Crece Embámate Sin trancas Quítate Ese barro Y sécalos Al sol Y crece Tómate Ese milo Ámate De fuerza Sonríele Al amor Y por favor Por favor Hazte ese regalo Hazte un cariñito Y no dejes De crecer No dejes De crecer Me proyecto Yo creo que sigo En la misma En la misma Sintonía Desde que empecé De ese ambiente Como acústico Más íntimo De teatro No de grande escenario Verte sonreír Es la magia puesta En tu cara Verte dormir Es la mejor historia Que puedo contar Verte mañucear Es el merken Para agregar Verte apasionada Es la respiración Que quiero escuchar Verte 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 Solo Verte 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 Solo Verte 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 Que apintes toda tu vida, la luna juega en el mar Te quiero como el arte completo que eres Te quiero con los más fuertes de tus colores Te quiero con cada curva que tiene tu figura sin recortar Ni borrar cada trazo de tu pintura Te quiero con la frecuencia que tiene tu canto Te quiero con la magia que tiene en tus manos Te quiero con la brisa de tu respiración Te quiero delicada, como es tu cabeza Verte, 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 solo verte Verte, 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 solo verte Te quiero querer como te lo mereces Te quiero querer tú queriéndote y yo queriéndome Que bailes junto al aire, respirando libertad Que apintes toda tu vida, la luna juega en el mar Verte, 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 solo verte Verete, verte, verte, solo verte Verete, verte, verte, solo verte Verete, verte, verte, solo verte Como que la música que yo quiero entregar Es como que la gente esté aquí mismo Sintiendo esa misma vibración en la que estoy yo Esta historia comenzó Y se formó de una vez Con un beso en la cocina Unos tragos por aquí Otras conversas por allá Tú me ves en una esquina Encendí más fuego dentro del congelador Se encendió el agua con el beso que ocurrió Encendí más fuego dentro del congelador Se encendió el agua con el beso que ocurrió En el medio de la noche te busqué Me sentí frente a ti Coqueteándote Me devuelves la mirada con un toque de calor De pasión ¿De qué pasó? Y de lo que va a pasar Suavecito, despacito avanzamos Y en una esquina nos besamos Conectándonos Conectándonos en el punto exacto de la luz Cuando toco tu piel puedo sentir todo tu ser Encendimos fuego dentro del congelador Se encendió el agua con el beso que ocurrió Encendimos fuego dentro del congelador Se encendió el agua con el beso que ocurrió Pasan los días, pasan las risas En tus piernas desnudas pasa la brisa Y el camino nos vuelve a juntar Salimos a caminar por distintos lugares de nuestro mundo, de nuestro ser Tomando la carretera desde tus ojos, tu alma, tu cuerpo, todo junto Encendimos fuego dentro del congelador Se encendió el agua con el beso que ocurrió Encendimos fuego dentro del congelador Se encendió el agua con el beso que ocurrió Estamos felices, compartimos vidas, tus sueños, los míos, tu alma y la mía Un te amo de buenos días Es todo perfecto, un canto al viento, un árbol floreciendo, un cuadro perfecto Eres tú, eres tú, el tesoro descubierto Encendimos fuego dentro del congelador Se encendió el agua con el beso que ocurrió Encendimos fuego dentro del congelador Se encendió el agua con el beso que ocurrió Esta historia comenzó y se formó de una vez Con un beso en la cocina Con un beso en la cocina